Yo soy Fernando, campeón del mundo, de tango y escenario. Yo soy Fernando, campeón del mundo, de tango y escenario. Yo soy Fernando, campeón del mundo, de tango y escenario. Yo soy Fernando, campeón del mundo, de tango y escenario. Yo soy Fernando, campeón del mundo, de tango y escenario. Yo soy Fernando, campeón del mundo, de tango y escenario. Llejos, yo quedo así. ¿Sentirle? Vamos a la vuelta leada. ¿Sí? Quiero el hijos. ¿Sí? Dime que estar cerca. ¿Sí? ¿Bien? Venimos. Circular. Siempre. Cerca. ¿Sí? Y te portarán encima. Está todo en su estancia. Yo hay un leve fuera de eje. Leve fuera de eje. Un piccolo volví a hacer. ¿Sí? Piccolo. Pequeno. Colocando. Ah, lejemente lo pongo. Sí. Mujer, yo pongo mis piernas, estiro mis piernas. Esta está estirada. Y llega estirada. ¿Sí? Parte estirada y arriba estirada. ¿Furia? ¿Sí? Sí. ¿Se comprende? Sí. Bueno, la practicamos un poquito más que la vida. ¿Sí? ¿Sí? ¿De nuevo? En el final la hago otra vez. En el final la hago otra vez. Sí. No, 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 no. Repitiendo tu nombre, hermano, y se siente muy recostada Sobre los latidos de mi corazón, vida. Bien, 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 muy bien, vamos. Vamos a mostrarlo nosotros, quieren firmarlo, pueden firmarlo. Pronto. 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 Si te miraba que el fuego importase al mundo, al mundo que te importaba, si hay vida que pasará, mi madre se estaba gozando, resaltas cosas del barco, de letras de tanto, amadas, no, cuanto me ha desventido, no, mi Dios, mi Dios que me da desvistirá. Y la que muera salió a buscar otra levanta, salió a ganarla a ti, hubo su vida toda la levanta. Y la vida de mi amor, su corazón a los perros que nos tiró con la cara, su tuya fue como muchas y, entre las eternidades. Gracias. 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 Muchas gracias. 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 Gracias.